un jurado en guerra de baile. Las guapas participantes movieron las caderas al ritmo de un pegajoso merengue. Una a una, buscaron sorprender con el estilo propio. Y aquí está el sol, que brilla de noche. ¡Michel! ¡Solterísima! ¡Guapísima! Mucho más linda soltera. Así está mejor. Otra cosa, Michelle. ¡De Valencia, Venezuela! ¡Corina! Desde la ciudad de Chimbote, llega la diosa. La cábala de esto es guerra. Y aquí está Melisa. ¡Qué tal Melisa! Miren a nuestro jurado quedado perplejo. ¿Qué se comió? ¿Una batidora? Creo que es una licuadora. ¡Dios mío! ¡Aguasa! ¡Increíble! ¡Rosaje de espinoza! ¡Apa de molino! ¡De la victoria, Valmundo! ¡Tiene con todo incluir! Resultó difícil escoger a una ganadora. Tres las quedaron finas. Esta vez era bailar diferente. Paloma Fiusa, Corina Riva de Neira de Hart y Melisa Loza. Creo que Corina quiere ganar, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! La nueva soltera codiciada resultó ganadora. Paloma Fiusa se impuso ante sus compañeras. ¡Paloa! ¡Paloa! ¡Paloa Fiusa! ¡Gracias! ¡Oh, y los de Salserín habrán estado con calambre de tanto movimiento! Yo, de solamente ver, ya nos cansamos, ¿sí o no, chicas? ¡Qué, qué, qué lindas las guerreras, de verdad! ¡La felicito! Pero vamos con Cristian Domínguez, señores, porque este fin de semana lo han...